Música Personalidades, personalidades, corredores, gente que confía muchísimo en la marca de Motul Bueno, hoy el stand está pues de fiesta porque hay muchísimos corredores importantes Nos encontramos con Pablo, quien tenía Josué Y creo que es un honor para nosotros y para el stand pues contar con un corredor de su talla Definitivamente que sí, Juan Carlos, la familia Motul sigue creciendo con personalidades del tipo de Pablo Y estamos muy contentos de que en familia podamos convivir en esta feria y tener este tipo de entrevistas Bueno, Pablo, yo creo que es importante que la gente sepa que si bien es cierto el Dakar es lo más extenuante que hay Tu experiencia en el Dakar ha sido pues fabulosa, continuarás en ello Pero más que todo la gente que nos está viendo en las redes sociales querrá saber un poco más sobre Pablo Cuéntame un poquito sobre tu experiencia desde el inicio hasta donde vas en el momento Bueno, hola primero que todo, sí, partí corriendo muy pequeño a los 6 años Hice gran parte de mi carrera la hice corriendo motocross Corriendo latinoamericano, en Chile, estudiando en Estados Unidos Y a los 23 años, 24 años tomé la decisión de cambiarme al rally Si bien es una disciplina que va sobre una moto es totalmente diferente Tuve que aprender a navegar, a estar en el desierto A pasar largas horas solo entendiendo la navegación Los primeros años fue muy difícil Por este tema de la navegación Por entender el ritmo de la carrera Lo que involucra, los riesgos Un par de lesiones ahí, algo complicado Y ya el tercer año empecé a andar un poquito mejor Empecé a engancharme con la navegación Tuve la posibilidad de ganar dos veces el campeonato del mundo Seguía, el 2016, el 2017 Ser parte de uno de los equipos más grandes también Y nada, pasaron los años Llegué al Dakar Hice cuarto, hice tercero, hice segundo Y ahora estoy en HRC en Onda hace un año Muy contento con el equipo Muy contento con la marca Con los partners que tiene la marca Hemos hecho un trabajo sólido El año pasado hicimos tres carreras, tres podios Gané la última carrera en Marruecos Este año corrimos al Dakar en enero Salimos segundo, hice una carrera muy sólida también Así que contento, motivado, disfrutando Esta experiencia de estar en un equipo nuevo Un equipo con mucha tecnología Con mucho desarrollo Con grandes profesionales Y nada, pues con las pilas puestas Bien motivado para el próximo Dakar Estamos en la mitad del año Estamos corriendo el campeonato del mundo Hicimos a UDA y ese dos meses Ahora nos toca a España Y luego tenemos a Marruecos Ya que es la última fecha previa al Dakar Increíble, José Todo lo que ha dicho, ¿no? Es un poco de lo mucho que ha hecho en su corta carrera Estamos muy contentos Y la verdad es que nos gustaría saber Yo creo que al público le interesa mucho saber ¿Por qué Motul? ¿Por qué usas Motul en tu motocicleta? Bueno, el equipo decidió hacer una alianza con Motul Claramente por la calidad del producto Nuestra disciplina es de alta exigencia Tanto por temperatura, por distancia, por manejo Que piensa que el Dakar son 12 días de competencia 9.000 kilómetros En donde cuando corríamos en Sudamérica Teníamos temperatura entre 0 grados y 45 grados Entonces la exigencia de que uno somete la moto constantemente es muy alta Y la alianza que ha hecho Honda HPC con Motul Ha sido tremendamente exitosa En donde se ha ido trabajando de la mano Monitoreando el trabajo de la moto Del aceite, tomando muestras Y finalmente una tranquilidad para uno como piloto Saber que la moto no va a fallar La policía que gira al máximo También para Honda También tiene un paro de esta magnitud Que lo acompañe en el desarrollo Y en todo lo que significa correr Y no solamente la carrera Es los entrenamientos, los test El desarrollo, durabilidad Probar materiales, probar piezas En diferentes condiciones Con diferentes tipos de renos Entonces creo que han hecho un amor con la alianza Y esperemos que sigamos juntos con mucho tiempo Pues no solamente es de alianza Yo creo que la sinergia que hay entre máquina Piloto, lubricante O sea al final de cuentas Juega un papel fundamental Me parece a mi que esta comodidad Esta confianza con la que habla Pablo Pues realmente dice mucho De hecho lo hemos hablado en muchas ocasiones Realmente Motul Formar parte de esta familia Es algo muy interesante Porque estamos hablando no solo de un patrocinador No solo de una alianza Estamos hablando mucho más que eso Ahora mismo estamos aquí compartiendo contigo Con algunos de tus compañeros También hace un rato Y estamos muy contentos De que esa familia siga creciendo Y de tus éxitos Y seguramente vendrá mucho más para el futuro Así es, como lo dices tú Es más que una alianza O sea lo vemos en el día a día del Dakar Que es la carrera más dura del año Cómo trabajan de la mano Están ahí en conjunto con los ingenieros Con el equipo Todos los días Tomando muestras Analizando los aceites Viendo el comportamiento de los motos Hay un trabajo en equipo Que finalmente es lo que se necesita Para tener buen resultado Sin duda Todo el mundo que nos está viendo ahora Por las redes a nivel global Pues quieren saber más sobre Pablo Así que danos Cómo te pueden seguir En las redes sociales Para que te sigan Y que de paso También sigan nuestros productos Por medio de Motuli Y sus redes sociales Por supuesto Ahí nos pueden seguir A través del equipo De Rally Team HRC Me pueden seguir En mis redes sociales También Quintalilla 102 Ahí estoy siempre subiendo cosas De mi rutina Lo que estoy haciendo día a día Los entrenamientos Las carreras Un poco de lo que hay detrás De lo que se ve al final De las carreras Así que me invito ahí a que Últimamente eso A la gente le encanta Ver pues lo que se vive Tras bambalinas Como decimos Así es Bueno te agradecemos mucho A Pablo Por supuesto a Motul Al equipo A HRC A Honda Y todo lo que hacen posible Que sigas siendo campeón Terminaremos en el 2023 En el Dakar ¿Expectativas para el próximo año? Siempre están las ganas de ganar Ese es el objetivo Que tenemos Como equipo Y como piloto también Así que estamos trabajando ahí De manera bien intensa Con una programación Interesante Que finalmente Pienso que nos va a llegar Al resultado que estamos buscando Muchísimos éxitos De la parte De nuestra gente De Motul Bienvenido a esa gran familia Y estamos muy contentos Que seguiremos De ahora en adelante Con mucha mayor frecuencia Y pues contentos De tenerte Compartir contigo Esta feria Y agradecido por todo Muchas gracias Bien Que nos sigan En nuestras redes sociales Para que la gente Pues esté más al tanto De todo lo que se vive No solamente en esta feria Sino que en todas las ferias De Latinoamérica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!